qué tal muchachones un abrazo espero que todo esté súper bien yo no quería no he querido hablar más del tema de cuánto se está haciendo porque puede haber alguien que me malinterprete puede haber alguien que crea que es comparándome puede haber alguien que entienda que yo lo estoy haciendo por h o por r y las personas que me conocen quizás saben realmente como yo soy ustedes también que ya vienen siguiéndome por un tiempo pueden discernir quizás porque yo lo hago porque yo lo hago pero después que yo empecé en el refer me parece que nunca más había hablado de números creo que la última vez que hable de números fue en la flatbed en la flatbed y no había vuelto a hablar más de ese tema pero a raíz de que hice un vídeo unos días atrás del que el negocio está bueno y debemos este tratar de trabajar lo más caro posible y no yo no lo hago peleando con nadie ni lo hago este en un mal tono no 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 si yo lo hago incluso hasta para yo aprender de ustedes le doy la oportunidad todo el mundo que comente lo que quiera para que no intercambiamos información para una forma u otra yo sacar información de todo el mundo de los nuevos que tienen menos menos experiencia que nosotros puedan empaparse tener una dirección positiva lo más simple posible esa es mi meta a raíz de ese vídeo por instagram por por todos los medios que mayormente yo el que utilizo es este se me pone mirarle sea bueno que tú hable es bueno que tú me diga por favor háblanos de los números cuánto se están haciendo o sea por donde quiera se me menciona eso yo he estado trabajando bien desde octubre hasta el presente puede ser que la semana pasada haga bajado un poquito pero hasta el momento yo he estado trabajando bien de la manera que yo he corrido lamentablemente ahora no le puedo enseñar confirmaciones sino el pdf para la persona que yo estoy trabajando es decir él me manda un pdf por un email y él me deposita un cheque a través de la cuenta de banco mía depósito directo pero él me da un pdf con todos los viajes que yo hice para confirmarlo con mis anotaciones y con los precios que yo acorde con él y eso es lo que yo le puedo enseñar y vuelvo y repito lo mostraré con el único propósito de que entendamos que el negocio está bien que debemos aprovechar todos y que debemos trabajar lo mejor posible donde quiera que tú vivas donde quiera que tú estés eso es tratar tratar de que todos tratemos a ver hasta cuándo dura así bien yo le voy a enseñar una quincena lamentablemente no le puedo enseñar una quincena fresca porque yo me estoy reintegrando y todavía no he cobrado desde que yo regresé de dominicana nada más cobré dos viajes antes de eso me paré un tiempo porque tuve fui a dominicana dos veces corrida entonces la última quincena que realmente trabajé corrida es la que voy a a mostrarle y este la que lo que he trabajado han sido dos viajes las otras quincenas pasadas no he cobrado después de que vine de mi país si tengo trabajando rato pero como eso se va rodando todavía no he cobrado después que estoy trabajando normalmente yo le tiré una foto un no capture tuve que cortarle algunas informaciones no puedo tirar toda la hoja porque ahí salen cosas eh personales de no ni mía de mi esposa entonces eh le voy a enseñar esta quincena solamente trabajé nueve días o diez pero para mí son nueve días le voy a explicar por qué creo que no hice una carga menor de los cuatro dólares y la carga mayor que hice fue de siete y pico con dos paradas cuando usted lo divide se me se me llega siete dólares la milla eh y le voy a explicar por qué fue una cortita una al lado de otra miren vamos a ver cómo yo puedo eh enfocar aquí vamos a ver calma baby oh oh esperemos un segundito ahí miren no me deje enfocar vamos a ver si lo puedo acercar esperemos un segundito déjenme ponerlo más grande a ver si me deja ahora sí bien perdón miren yo este periodo es del primero de febrero al quince de febrero después de ese día yo empecé a viajar empecé a hacer unas cuantas cosas personales y me he estabilizado hasta las últimas dos semanas que estoy trabajando otra vez dentro de la quincena que trabajé en estos días solamente hice dos viajes una quincena después volví a salir y hice dos viajes no vale la pena que le enseñe de quince días dos viajes porque no van a entender bien bien miren la primera carga fue del primero al día dos a Rómulo esos trescientas millas aproximadamente eso sale como a cuatro pesos de Rómulos a Columbus son ciento y pico menos de doscientas mil quinientos pesos estoy hablando de reefer eh de Indianapolis a Lansing Michigan otras trescientas millas eh ciento y pico esas son como cuatro pesos también de Pau Pau Michigan a Detroit son ochocientos pesos esos son como cien millas eh de Tiffin Ohio a Gastonia directo a Gastonia son quinientos y pico de millas pero en realidad terminé corriendo con unas setecientas millas porque tenía dos paradas extra me dieron cinco mil dólares póngale por ochocientas millas es menos pero vamos a relochearlo cuando te lo divide sale como a siete dólares y pico la milla esa carga eh eh Están 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 lo calculan y sale como a cuatro y pico casi cinco pesos la milla de aquí de Pensilvania que eso es rarísimo para Michigan hay menos de seiscientas cincuenta millas y me dieron tres mil y pico de pesos cuando usted lo divide también está sobre cuatro dólares la milla entonces yo no me moví el mínimo de esta quincena fue de cuatro dólares que sucede aquí me pasa algo personal el día dos y me regreso para la casa y no vuelvo a salir óiganme bien el día dos yo terminé y pasé el día tres tres cuatro cinco seis siete y ocho cinco días pero qué pasa hasta quincena yo la terminé el día catorce ni siquiera llegué el día quince es decir del uno al catorce son catorce días menos cinco en realidad yo trabajé nueve días nueve días de trabajo fue lo que realmente yo me fui a la calle y quizás durante esos días pasé por mi casa también y me terminaron depositando diez mil diez mil novecientos seis dólares después de pagar todo combustible por ciento renta de trailer incluso algo que yo le debía a ellos algunos 500 pesos que yo le di a ellos de no me acuerdo de qué meses me sacaron todos los gastos y terminaron dándome en por nueve días cuatro mil perdón diez mil novecientos seis con sesenta y cinco eso fue lo que entró a la cuenta de banco por esos nueve días es decir es decir es decir que si usted divide miren entonces la otra quincena fueron de dos viajes pero cuando ustedes dividen todo todo está sobre las cuatro pesos la milla ya me estoy cercando al día tres al mes tres ve a la mitad del mes entonces por motivos de viaje no le puedo enseñar otra quincena larga por por porque no la he trabajado no la he trabajado entonces si usted divide diez mil diez mil déjame ver escúchame cómo es la cosa aquí espérenme espérenme no estoy viendo diez mil novecientos seis dólares vamos a por nueve dividido entre nueve me salieron a mil doscientos once dólares limpio vuelvo le digo estos son cálculos dentro de una buena temporada y es de reefer pero tengo que confesarle la mitad de esas cargas son secas es decir no todo lo que yo hice reefer ahí yo hice cargas seca es decir me salieron a mil doscientos dólares los días verdad aproximadamente aproximadamente y ahí a esta dos semanas tengo que sacarle como cuatrocientos pesos más póngale los novecientos pesos eso para esas dos semanas para cubrir treinta y un dólar que son de seguros si no me equivoco que estoy pagando ahora o veintinueve y pico diario de mis seguros parqueo el cambio de aceite etcétera 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 si sobraron cinco mil dólares si sobraron mil dólares diario yo no me puedo comer eso yo no lo tengo yo guardo para los impuestos en el futuro saco de ahí un pago que yo tengo para mí y si hay personas que entiendan que se lo puedan comer todo esas son sus decisiones yo siempre digo que uno no puede comer todo ese dinero si yo hubiese trabajado los cinco días de esa quincena que fueron cinco días seis que duré en casa por otra situación que me pasó tuve que regresar a la casa si yo hubiese trabajado yo fácilmente termino sobre los veintitrés mil veinticuatro mil dólares esa quincena pero no la puedo trabajar por h o por r ese no es el punto el punto es que no debieras comerte los mil doscientos dólares que debieras guardar que no eso no es la gran cosa porque aquí el cambio me dio un palo después de eso de cinco mil dólares después me dio otro palo y el dinero aquí se puede ir de una forma u otra también podemos guardar dinero el punto no es si yo hice dinero o si no hice dinero o si es verdad o si es mentira el punto es que ahora a mi sentir y a mi juicio yo creo que el negocio está mejor y todos deberían trabajar en esa misma área que yo me moví similarmente puede haber veinticinco centavos por milla veinticinco centavos por milla treinta centavos por milla diferencia ahora ven cuando ya tú me hablas de un peso de uno cincuenta de diferencia a lo que yo estoy trabajando yo considero que puedo darte un consejo con amor y con cariño decirle yo creo que puede trabajar mejor según como yo estoy trabajando bendiciones para todos me había dado trabajo para eso y espero que le haga contestado a lo que estaban preguntando cuanto yo había hecho y espero que les sirva de idea para referencias positivas nos vemos en los comentarios un abrazo para todos y hasta la próxima